Llevo 22 años trabajando en psicoterapia, pacientes de diversas características, pacientes adictos con problemas de ansiedad, de depresión, esquizofrenia, entre otras alteraciones mentales. Y dirás, Mario, entonces, ¿qué haces aquí? Tú debías estar en un foro médico. ¿Qué haces aquí? A lo largo de todo este tiempo, he tenido la oportunidad de ver personas que también tienen negocios, que desarrollan empresas, que después del proceso psicoterapéutico se les da la visión de querer hacer algo diferente con su vida. Muchos de mis pacientes tienen un trabajo estable y de repente dicen, ¿sabes qué? Odio mi trabajo, Mario. Me di cuenta que lo que me está matando es que ya no soporto estar en esta empresa, ya no soporto a mi jefe, mi jefe me grita, me pone nervioso, me pone de malas y creo que no vale la pena lo que me están pagando por todo lo que estoy sufriendo. Mira, ¿cuánto tiempo de terapia ya pagué aquí también? Dicen, ah, pues sí, ¿no? Por mí bien, pero por él no tan bien. Entonces, dicen, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Bueno, quiero hacer algo por mi cuenta. Quiero hacer un negocio, quiero emprender. Y entonces dices, bueno, perfecto, me parece bien. ¿Y qué has pensado? No tengo la menor idea. Pero quiero hacer algo diferente con mi vida. Fíjense, emprender significa hacer algo diferente de lo que estás haciendo día con día. También te vas a presionar, también vas a sentir feo, también vas a estar nervioso, pero por lo menos eso lo buscaste tú. Ya lo decides tú, ya no te pones nervioso a razón de que te grite el jefe. Ya te gritarás tú y ya te presionarás tú y ya te desvelarás tú por lo que estás haciendo para ti. Y esto de emprender es como tener un hijo, ¿verdad? Lo ves, lo desarrollas, lo tienes y antes de que nazca el bebé, dices, ¡Uy, va a ser un niño maravilloso! Y de repente cuando está el bebé, al cinco días, en la torre, no duerme. No duerme. No me puedo despegar de él. Pero no que era tan bonito ser papá, ser mamá. Oye, ¿a quién demando? Así sucede cuando empezamos a emprender. Tienes tu bebé, lo tienes, ya lo desarrollas, ya tienes el lugar, dices, ¿qué? ¿Tengo que hacer todo esto? ¿Tengo que ver todo esto? ¿Tengo que contratar acá? ¿Tengo que pagar esto? ¿Tengo que gastar aquello? ¿Y me dicen que las ganancias las voy a recibir hasta dentro de dos años? Si la lana la necesito hoy. Pues para eso emprendí. Pues para tener dinero. ¿Verdad? Porque yo quiero más dinero para estar más tranquilo, para tener lo que no he logrado con mi trabajo que me pagaban 3.5 pesos. Yo pensando en emprender, pues pienso ganar unos 500 pesos día, 600 pesos día, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, no sé. Y entonces empiezan a brincar las ilusiones y los sueños. Las ilusiones y los sueños son parte de nuestro sistema nervioso central y está diseñado precisamente para resolver problemas. Nuestra imaginación es fundamental, es básica, es necesaria. Porque gracias a la imaginación resolvemos problemas. Si tú tienes un problema, lo primero que haces es... Uy, casi lo tiro y dice, va a ser un problema. Te quedas así. Y te pones a pensar. Y empiezas a ver el problema aquí. A poco no. Hasta lo ves en Technicolor. Lo ves lentamente, lo ves padre. Y de repente dices, ah, y si le hago así, así, así. Y de repente empiezas a voltear hacia el lado izquierdo de tu cerebro, porque ahí estás imaginando. Fum, fum, fum. A ver cerebro, dime qué hago. Platícame. Y entonces, de repente, no se me ocurre nada. Ya entras en un nivel de frustración muy grande. No se me ocurre nada. Y estás así todo el día, toda la noche, llegas en la noche, ya son las tres de la mañana y no se te ha ocurrido nada. Y de repente dices, me voy a dormir, ya. Y de repente te acuestas. Y en el sueño, sueñas la respuesta. Y te levantas al día siguiente y dices, ah, ya sé lo que voy a hacer. Ya sé para dónde voy a dirigir, ya sé con qué voy a emprender. Esto se llama efecto eureka. ¿Efecto eureka? Sí, sí existe el efecto eureka. Es que de repente es, como dicen en el pueblo, como el burro que tocó la flauta. Aparece de repente, pero tú ya hiciste todo un trabajo previo para que ese efecto eureka se diera. Estuviste pensando, estuviste analizando, estuviste imaginando. Y de repente todos estos componentes se organizaron en tu sistema nervioso y dieron la respuesta que tanto buscabas. Que no necesariamente es en el momento que tú lo quieres. Sino en un momento más adelante. O a veces cuando ni siquiera te estás concentrando en la situación que estás haciendo. Que decides salir con unos amigos, que estás en el cine, que estás viendo una peli, que te estás divirtiendo en ese momento. ¡Fum! Viene la idea maravillosa y la idea increíble. ¿Qué significa? Que cuando estamos de un muy buen humor y cuando estamos tranquilos, es cuando podemos realmente empezar a emprender. Antes, no. Necesitamos tener un sistema nervioso tranquilo, apaciguado, en paz, y que se aplique la técnica clavillazo. ¿Cuál es la técnica clavillazo? La cosa es ¡Calmada! Cuando aplicas esto en tu vida, te das la oportunidad de ver las oportunidades, fíjate, te das la oportunidad de ver las oportunidades que realmente tienes. La presentación de hoy día es hablar sobre lo que somos nosotros, los seres humanos. Pero, ¿por qué hablar de los seres humanos en un lugar para emprendedores? Dice, porque el principal activo para realizar cualquier proyecto o empresa es el individuo mismo. Algo que curiosamente no vemos es cómo nos sentimos o cómo estamos para emprender. Se nos ocurre la idea, pero no sé cómo estoy, o por qué lo quiero hacer, o qué quiero encontrar, y sobre todo, con qué estado de ánimo lo voy a iniciar. ¿Quién quiere emprender aquí hoy día? Levante su mano. Parece el Senado, todos levantando la mano. ¿Quién tiene miedo a emprender? ¿Quién no tiene miedo a emprender? ¿Quién ya emprendió? ¿Quién cree que va a fracasar en el próximo año? Las estadísticas dicen que aproximadamente un 80% de las empresas que inician truena. No manches, madre, espérame, yo me salgo mejor, me voy a ver, Andrés Bustamante está más cotorro. Él dice cosas padres, no dice cosas tan dramáticas. Bueno, sí es verdad, esto truena así con esta cantidad, pero ¿por qué? Por la parte humana. No es tanto la venta. Bueno, la venta sí, pero ¿quién vende eso? Los humanos. Los productos en razón de quién están hechos. Para humanos. Todo lo que haces es ¿para quién? Para un ser humano. ¿Por qué? Las características generales de los seres humanos. Fíjense, somos entes sociales. Eso nos queda claro. Y más cuando vemos tanta gente. Pero curiosamente vemos tanta gente, pero un montón de gente que ni nos conoce, ni nos pelamos. Y pasamos al lado y es más, si puede, te arrebata lo que estás buscando. ¿No? De repente cuando pensamos, es que voy a hacer algo para el público. Voy a hacer algo para la comunidad. Ok, acuérdate, la comunidad no está buscando ayudarte a ti. Nadie te va a ayudar. ¿Cómo? Pero no que están dando créditos. Sí, te van a dar una lana, te van a asesorar, pero al fin de la historia, ¿quién va a hacer el proceso? Ustedes. ¿Y para quién lo van a hacer? Para personas. Personas que van a consumir su producto. Tu producto. ¿Quiénes van a consumir personas? Eso es muy lógico. Pero si los ves desde el punto de vista humano, cambia el asunto. Porque lo que estás buscando es sus necesidades, sus gustos. O en qué momento vas a llegar para promocionarle algo. Si tú le llegas a vender una botella de agua a un cuate que tiene un depósito de agua. ¿Se lo puedes vender? No. Sí. Te vas a tardar un buen retiempo. Mucho más del año que estabas pensando los dos años. Y es ahí donde entra la frustración. Sí, claro que se lo puedes vender. En nuestro país puedes vender hasta clavos oxidados. Y vas a los tianguis y ahí vas a encontrar a gente que está vendiendo clavos oxidados. Y está vendiendo un montón de chácharas. Y que no ha acudido tampoco a asesorarse de cómo emprender. Y sin embargo, está emprendiendo. Hace mucho tiempo, tuve un paciente que tenía un depósito de fierros. Todo un empresario. Tenía un montón de gente trabajando para él. De las zonas de Ciudad de Zahualcóyotl, que recogían los metales, todo lo que era fierro. Él nada más llegaba, juntaba, pesaba, subía, vendía, seguía, recogía, les daba una microlana a los que les daban el fierro. Vendía por otro lado, se empezó a aliar con otras empresas, seguía vendiendo todo ese fierro. Y fue un cuate que se elevó, ¡fum! ¿Es emprendedor? ¿Tenía confianza en él? ¿Le preocupaba fracasar? No. ¿Tenía ganas de hacer las cosas? ¿Le preocupaba tener que batirse con el metal, con la tierra? No. ¿Hizo mucha lana? Sí. ¿Por qué era mi paciente? Por toda la presión que le originaba esto. Que le generó un nivel de ansiedad tan grande que empezó a utilizar drogas. ¿Ah? Claro, también el emprender tiene sus riesgos a nivel humano. Muchas veces pensamos en el éxito, pero no pensamos qué vamos a hacer cuando tengamos el éxito. Tú te imaginas con mucho dinero, pero ¿realmente sabes para qué vas a utilizar el dinero? ¿Cómo lo vas a utilizar? No, sí, Mario, ya sé que voy a comprar una casa, voy a comprarme un carro, voy a comprarme una supercomputadora, voy a comprar... Ok. Y cuando tienes el dinero, de repente no sabes qué hacer. Y estás tan ilusionado que no sabes qué compras primero. Y cuando te das cuenta, la cuenta se va yendo, se diluye, se diluye, se diluye, se diluye, y de repente toda la lana que habías logrado conseguir, ¿a dónde se fue? Porque tu parte humana estaba desequilibrada. Los seres humanos, al ser entes sociales, hacemos las cosas para los demás. Dice un refrán que, quien vino a la tierra y no sirvió, ¿de qué sirvió que viniera? Todos venimos a dar un servicio. Primer punto clave del ser humano, venimos a servir a otro ser humano. ¿En qué sentido? Y si tienes una empresa, le vas a servir a través de tu producto. Y ese producto le tiene que servir. O sea, significa que tu producto no le sirve a toda la gente. Tienes que buscar a quién le sirve, en dónde le sirve y en qué momento. Por ejemplo, mi negocio es conferenciar, es dar clases sobre salud mental. Para el año 2020, la causa número uno de necesidad de atención médica en nuestro país es la depresión. ¿Saben cuántos clientes tengo? Tengo un montón. De las conferencias me salen pacientes, me sale gente para adaptar a otro tipo de cursos. Porque tengo un buen mercado. Pero, ¿qué creen? La gente no sabe esta situación. Y muchísima gente está viviendo con sufrimiento y no sabe que está deprimido. Es lo último que se le ocurre. Nada más tiene dolor de cabeza, tiene cansancio, tiene dolor de espalda, se le seca la boca. De repente no se puede concentrar, le duele la cabeza. Seguramente nunca les ha pasado esto, entonces no hay ningún problema. Dices, ah, sí. Todas estas cargas pueden ser estrés o pueden ser datos de una depresión incipiente. Pero no lo sabes. Y vas a pensar, al ratito se me quita. No pasa nada, se me va a quitar. ¿Y qué creen que pasa? Se exacerba. Porque no te estás vigilando a ti. Esto es como tu negocio. Si no estás pendiente de lo que está sucediendo con tu negocio, si no estás pendiente cómo están las ganancias, no estás pendiente en la contabilidad, no estás pendiente con tus empleados, no estás pendiente con tu producto, no estás pendiente con la publicidad del mismo, ¿qué le pasa a tu negocio? Se colapsa. Se enferma. Y se enferma tan grave que después no lo puede rescatar. Fíjense cómo el negocio es como tu vida. La mayor empresa o más difícil que es llevar a cabo, es una que muchos de ustedes ya hicieron. Se llama familia. En la familia llegan dos socios. Que se les ocurre iniciar una aventura empresarial. El producto que los une se llama amor. Y con ese amor deciden juntar sus capitales. Y dicen, bueno, ¿cómo va a ser nuestro matrimonio? No sé, pero va a estar padre. Porque el amor es lo que nos une. No hay bronca. Va a estar a todo dar. Entonces, primera bronca. La empresa comienza sin un objetivo. Sin una misión. A ver, Mario, no manches. No me salgas con esta zona. O sea, ¿cómo diablos vas a estar con tu pareja y vas a armar la misión con ella? Pues por lo menos saber qué es lo que piensan los dos de estar casados. Porque el amor es una cosa esplendorosa. Hasta que te cae tu esposa. Ah, no, ya está mi esposa. No puedo hablar así hoy. Ya me busqué una bronca, pero bueno. Este amor bloquea en muchas ocasiones la parte lógica. Por eso es que los detalles comienzan a surgir después del año de estar casados. Hoy día los matrimonios truenan a los seis meses el año de estar juntos. Porque iniciaron el negocio sin tener claro qué es casarse. Y los riesgos que tienes al casarte. Y los beneficios que tienes al casarte. Y los cambios que tienes que ir haciendo conforme la familia se va desarrollando. Porque creemos que vamos a actuar igual antes de que nace nuestro hijo. Cuando nuestro hijo crece. Cuando nuestro hijo es adolescente. Cuando nuestro hijo es profesional. No. Nos tenemos que ir modificando, cambiando. Igual que la empresa. La empresa también se tiene que ir modernizando. Tienes que ir haciendo ciertas situaciones conforme va la tendencia del mercado. Y conforme tienes que ir cambiando tus productos para que la gente se siga acercando. Esta situación que te dicen de las promociones. De que le pongas tal situación. De que lo cambies de color. De que lo cambies de empaque. De que lo coloques en ciertos lugares. Pues es precisamente esta parte. Igual que lo haces en la familia. Fíjense cómo entonces estamos dándonos cuenta. Que mucho tiene que ver también. Cómo estamos viviendo nuestra vida personal. Para en su momento dado generar. Empresa. Y ser. Emprendedores. Los seres humanos somos seres emocionales. Gran problema. Gran problema. Todos lo hacemos con emoción. Sí, no importa. Sí, sí voy a emprender. Sí, sí, sí. Sí me voy a dedicar a vender esos calcetines que ya había estado pensando. Bah. Sí. De aquí a un año ya tengo un montón de lana. Me voy a ir ahorlando. Claro que sí. Jefe. Aquí está mi renuncia. Espérate. ¿Tienes ahorrado? No, 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 no. Pero voy a emprender. Además acabo de ir a la semana del emprendedor. Tengo un montón de ideas. Muchas, muchas. Así que las voy a hacer. ¿Y qué creen? Voy a vender a pasto. Ah, caray. Ya te das cuenta que entonces no tienes una planeación. Y si no tienes una planeación, ¿qué va a suceder? Otra vez. Nada más te estoy hablando de cosas catastróficas. No, realmente es darnos cuenta que es lo que tenemos que hacer con nuestra parte humana. Estamos empezando con el principal sustrato. La parte humana. Ustedes empresarios deben de estar súper bien equilibrados o al máximo para que su empresa esté floreciendo constantemente. Lo vamos a ver más adelante. Vamos a reforzar esto. Somos seres racionales. Bueno, a veces. Tardamos. Tardamos en switchar. Sí, sí tardamos un ratito. Como que, ah, tienes razón. No, no, no debía haber renunciado tan rápido. No, no, me debía haber aguantado unos tres, cuatro meses en lo que el negocio ya estaba avanzando, en lo que ya tenía yo un cliente. Sí, sí, no debía haber avanzado. Pero, ¿por qué lo hice? Estaba muy emocionado. Nuestro cerebro funciona así. La primera cosa que recibe la información del exterior a través de los órganos de los sentidos es una estructura en nuestro cerebro que se llama amígdala. Y esa amígdala, cachacuaz, te pone emocionado. Adiós. Fin de la historia. Y si la emoción es agradable, peor. Porque esa emoción se va a otra área, que es en el área límbica. Sale una sustancia que se llama dopamina y dices, ¡guau! Esto es ¡guau! Oye, pero tienes que ir a trabajar. ¡Guau! Tienes que ir a tu trabajo. ¡Guau! Y guau. Y entonces te comienzas a descuidar. Si la situación no es grata, entonces nada me sale. Sí, bien me decían que no debía haber sido emprendedor. Yo debía haber seguido trabajando ahí en la empresa. Sí, no la hago. Sí, sí, sí. No he vendido los 3 mil pesos por día. Nada más vendí 2 mil 500. No la hago. Parece increíble. Pero tus logros, si no los ves y no los valoras, te vas hacia abajo. ¿Y quién tiene la culpa que se vaya hacia abajo todo? Los demás, los proveedores, la gente que no te va a comprar, malvados. No se preocupan tanto esfuerzo que le puse a mi empresa, tanto que le estoy poniendo, tanto amor, tanta dedicación, tantas horas. No juegues, ya casi me estoy divorciando por mi empresa. Y la gente no me la compra, pues qué mala onda de la gente. Y no la hago. ¿Con qué debes de trabajar? Con tu parte humana. Reforzamos nuevamente la parte humana. Poseemos conciencia e intencionalidad. Conciencia es darte cuenta de lo que está sucediendo en tu entorno. ¿Sale? Hay problemas económicos en nuestro país. Hay carencias. Hay pobreza. Esto es muy consciente. Entonces, significa que ustedes no van a vender sus productos. ¿Hay gente que tiene dinero? Pues vean nada más cuántos carros están circulando en nuestra ciudad. A ver, platíquenme. ¿A poco lo regalan? ¿Hay gente consumiendo en la calle? ¿El buen fin? ¿Hay lana? ¿Podemos vender nuestros productos? Claro. Es también otra parte consciente. O sea, tienes que tener las dos partes conscientes para que sepas entonces qué es lo que tienes que mover para que precisamente tu producto se mueva. Intencionalidad, ¿qué voy a hacer con esta conciencia para que me dé resultados? ¿Sale? Si hay pobreza, pues entonces, ¿qué le puedo vender al pobre? Ah, Mario, no juegues. Ibas como que muy emocional. ¿Cómo que es eso? Sí, claro. Tú vas a venderle también al pobre. No le vas a vender una porquería. Ojo. Le vas a vender algo que le sea útil. Que le sirva. Que se sienta bien con él. Que se sienta satisfecho. ¿Se dan cuenta la situación, por ejemplo, de los celulares? Levante su mano de aquí quien tiene un iPhone. Levante la mano quien tiene un teléfono con sistema operativo Android. Bueno. Si le preguntamos a un chico entre 15 y 20 años de edad, ¿qué teléfono quiere? Un iPhone, güey. Hello, güey. O sea, es lógico, ja. O sea, ¿cómo Android, güey? O sea, sí es cierto, Android le puedes clavar la memoria, bajar la información. Sí, güey. Es más útil para el trabajo. Sí, güey. Todo es más barato. Sí, güey. Pero el Android es in. ¿Hacia quién va dirigida la publicidad? Pues hacia ese mercado. ¿Quién compra esos aparatos? Los adultos. ¿Por presión de quién? De los hijos. ¿Qué estás vendiendo? Estatus. ¿Qué estás vendiendo? Sentirte bien. ¿Qué estás vendiendo? No, ¿qué están vendiendo ellos más bien? Sentirte cool. Y si te sientes bien y te sientes cool, te sientes guapo. Y si te sientes guapo, te sientes seguro. Y si te sientes seguro, te animas a hacer cosas. Y si te animas a hacer cosas, te animas a emprender. Ah, tienes que trabajar con tu autoestima. Por supuesto. Y a veces esa autoestima creen que se las dé el iPhone. Y a veces sí funciona, ¿eh? Porque llegas con un iPhone y dices, ah, este es el iPhone. Y es el iPhone 6, güey. Qué buena onda, ¿no? Porque el 5 se, ay, no. Pero el 6 está cool. Es la otra parte, ¿no? ¿Qué intención les damos a las cosas? Es una situación también humana. O sea, es cómo convencer. Tenemos voluntad, libertad e identidad personal. O sea, tenemos la voluntad de hacer cosas, libertad de hacer cosas e identidad. Nos reconocemos como alguien que ocupa un espacio en este mundo. Desde el hecho que están aquí ustedes hoy día y decidieron emprender, ustedes ya son muy diferentes a muchas personas. Su nivel de autoestima está bien. No estoy diciendo que esté elevado porque eso también es muy enfermo. Te han dicho muchas veces, es que tienes que tener la autoestima muy alta. No, espérate. Cuando tienes la autoestima muy alta, tu ego se va hasta el infinito y más allá. Y te crece el super guau. Y como eres bien payaso, nadie te compra. Entonces, si tu autoestima está hasta acá, nocivo. Porque también te arriesgas un montón. Yo soy muy bueno, no importa. Toda mi lana, todos mis ahorros, vamos sobre el negocio. No importa. Oye, pero ya viste los riesgos, las situaciones, cómo está el mercado, tus clientes. Ya viste. No importa. Soy muy bueno. No importa. Lo que suceda, yo lo voy a sacar. Soy buenísimo. Quebraste. Sí, pero fue por culpa de los demás. Porque yo tenía un producto buenísimo. ¿Tu autoestima está? Claro, nos queda claro cuando la autoestima está hacia abajo, ¿no? No, no lo voy a hacer. Bueno, es más, una persona con autoestima hacia abajo, ni siquiera se le ocurre emprender. Porque no se lo merece. No estaré aquí, claro que no. De hecho, estoy muy contento porque hay mucha gente. Sigo insistiendo. Yo pensé que nada más iba a estar mi esposa y mis dos amigos. Dije, no sean gachos, vayan. Y hacen ruido allá afuera para que crean que hay mucho borlote adentro. Ya no saquen la matraca. Ya no, ya no me saquen. Ya, eso ya no. Los seres humanos también tenemos la capacidad de conflictuarnos. El conflicto no es algo nocivo, es algo que te permite buscar el cambio. Si estás emprendiendo es porque algo te conflictuó. Y eso que te conflictuó de tu condición económica, de cómo estás ganando el dinero, de cómo está tu familia, de cómo está la situación del país, de por qué quieres entregar algo bueno para los demás, de por qué quieres ser útil. Es un conflicto. O sea, te detuviste y te pusiste a hablar contigo. A ver, espérame, ¿qué estás haciendo? Y ese conflicto es lo que los está llevando a producir algo hoy día. El conflicto es maravillosamente necesario y es hermoso. No tengamos miedo al conflicto. Si estás conflictuándote con algo, felicidades. Estás en la búsqueda de oportunidades. Nunca huyamos del conflicto, al contrario. Venga el conflicto, venga. Venga, lo vamos a recibir con mucho gusto porque es una oportunidad de resolver. Y convivencia. La convivencia es fundamental. ¿Quién de los que están aquí se conocen entre ustedes? ¿Nadie? ¿Cómo te llamas? Alejandro. Ok, Alejandro. ¿De dónde vienes? De satélite. ¿A qué te dedicas? Soy abogado. ¿Litigas? ¿Tienes negocio? Trabajo en el Poder Judicial de la Federación. Mario Citalán. Servidor y amigo. Ahorita hay una ficha de identificación, pero no lo conozco. Sé que trabaja, que trabaja ahí en un lugar. Es abogado, hay que hablar con respeto. Luego me pasas tu teléfono también, siempre es necesario. Espero que no. Pero no lo conozco. Tengo un dato de él. Tus clientes no los conoces. Tienes datos de ellos. Y a veces ni siquiera datos, porque ni siquiera les pides los datos. Vendes tu producto y no les dejas. Su correo electrónico para mandarle nuevas promociones, para mandarle los nuevos productos, para que nos conozcan. Estamos en constante renovación. Te compran y le mandas un correo electrónico. Gracias por su compra. Te estamos esperando. Fue un placer atenderte. Y entonces, esa persona que no conoces, se comienza a ser alguien conocida y se vuelve cliente. Esa es la parte de la convivencia a nivel del ser humano emprendedor. La convivencia es fundamental y hace que los seres humanos nos sintamos a gusto. Ahorita todos los que están aquí, la mayoría no se conocen y están sentados al lado. Y se toleran. No, pues está al lado, pues ya qué. Y ahorita ya se empezaron a voltear a ver, a ver a quién tengo. A ver a quién estoy tolerando, ¿no? Y probablemente el que estás tolerando puede llegar a ser alguien que te eche la mano más adelante. Pero si no logras la capacidad de convivir con esa persona, pierdes esa posibilidad. La convivencia es fundamental para llevarla a cabo los procesos sociales, para que a través de un proceso emocional, tú racionalices lo que está pasando con tu empresa, por consecuencia tengas una visión hacia el futuro y logres que tu empresa crezca. Estamos usando características humanas, compañeros. ¿Sale? Se iba a decir compadres. Y comadres, pues. Hay dos elementos necesarios para emprender. Sí, ya sé, les han dicho que hay chorros, cientos mil. Que tienes que tener N mil números de habilidades. Realmente son dos muy sencillas. Conocimiento del elemento humano, o sea, conocimiento de ti, de cómo estás, de lo que quieres hacer, para dónde vas. Y conocimiento técnico. ¿Conocimiento técnico de qué? De lo que vas a hacer. ¿Tienes que capacitarte en esa área? Sí, claro. Es fundamental para que tengas ese manejo de ese producto. Eso lo tienes que conocer de manera increíble. Ese conocimiento de lo que tengas que vender, de lo que vas a hacer, es fundamental. Y el conocimiento técnico también de cómo emprender un negocio, de cómo hacer las cuestiones de nómina, de cómo hacer el marketing, es fundamental. Un empresario, un emprendedor, perdón, es una persona que debe de estar capacitándose todo el tiempo. Esto es como los médicos. Los médicos nos fletamos. Tenemos que estar leyendo de aquí hasta que nos muramos. Porque el artículo que leí yo, hoy al ratito salió un cristianito que por otro lado, en otro lado hizo otra investigación. Me dice, ¿qué crees? No sirve lo que acabas de leer. Gracias, ¿no? Por avisarme. Entonces, es fundamental el proceso de irte renovando. Hay una frase, que es popular, que dice, cuando no sabes a dónde vas, cualquier camino te lleva. Y mucha gente está de acuerdo. Cuando no sabes a dónde vas, detente. No hagas locuras. ¿Por qué no sabes a dónde vas a llegar? Cuando tienes algo que vas a generar, pues lo tienes que ver en ese momento y generas la visión. ¿Sí se acuerdan de la visión? ¿Saben sobre la visión? ¿Qué es la visión? Allá. Si tú no tienes claro dónde está tu visión y está allá donde está Hugo, ah, bueno, pues por acá. No, creo que por acá no es. Así veníamos a ver, buscando Santa Fe. No, creo que por aquí no es. Entonces, se me hace, se me hace que es por acá. Sí, 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 sí. Úchale, pero está cerrado. Pero debe haber alguna forma de, y empezamos a forzar para salir por acá. Si no sabes a dónde vas, detente y ponte a ver lo que hay. O sea, sé qué está pasando en este momento. ¿Dónde está empresa? Sí. Sí. Claro. Estar para allá, la convicción. Es que allá es mi meta, seguro. Pero seguro sin aferrarse. Porque la seguridad es con elementos. Sí, claro, con los elementos que has estado aprendiendo. Con los elementos que ya tienes, dices, sí, voy para allá porque tengo esto y esto y esto que respalda el llegar allá. Tengo muchas cosas que me respaldan para estar allá. Si nada más porque se me ocurre y llego allá, entonces ahí morimos. Entonces, la convicción debe ser un acto totalmente razonado. Evitar que sea totalmente emocional. emprender. ¿Qué quiero hacer? Primera pregunta. ¿Para qué lo quiero hacer? ¿Tengo necesidad? ¿Tengo deseo? ¿Es una obligación? Todos en mi familia son empresarios. ¿Por qué yo no? No tengo dinero. Quiero hacerlo. Tengo un producto maravilloso que la gente debe de conocer. ¿Para dónde voy? Entonces, esta pregunta es ¿Para qué lo quiero hacer? Es fundamental. No el por, el para. Porque con ese para puedes empezar a controlar lo que tú sientes. ¿Para qué quieres hacer tu negocio? Porque lo deseo y me apasiona. Deseo y pasión. Totalmente emocional. Está bien. Estás funcionando como ser humano. ¿Para qué quieres emprender? Para transmitir el conocimiento que yo tengo en los años y vivir de eso. Transmitir conocimiento. ¿De qué sirve que transmitas tu conocimiento? Porque yo tengo un gimnasio de negocios entonces enseño a hacer negocios. ¿Quieres trascender? Pues sí. ¿Quieres trascender? Quiero trascender y que la demás gente trascienda conmigo. ¿Quieres trascender? Quiero ayudar. No trascender. Híjole. ¿Coca-Cola trascendió? ¿Pepsi? ¿Iphone? Vas a trascender. En una persona que te quedes en su cabeza, en una persona que ayudes, estás trascendiendo. A veces vemos que la trascendencia es algo mega, no te pases de rosca, está increíblemente grande. No, el trascender es dejarle algo a alguien que lo repita, que le sirva, que le sea útil. En este momento, hoy día, Mario Citalán está trascendiendo. Porque por lo menos en uno de ustedes quedé. En otros les caí mal. Otro dicen, ¿está bien loco este cuate? Y el otro dice, a ver, ¿a qué hora sacabas? Pero uno ya se llevó algo. Eso es trascender. Cuando alguien hizo un producto con sus manos, algo artesanal, y se lo lleva otra persona, trascendiste. Porque le diste satisfacción a esa persona que lo compró. Cuando nos queda claro esto, disfrutamos aún más lo que estamos haciendo. Estamos trascendiendo. La trascendencia es fundamental para seguir repitiendo patrones y por consecuencia, que la humanidad evolucione. Para eso compartimos el conocimiento. Para que el conocimiento se siga reproduciendo y las siguientes generaciones lo tengan y lo mejoren. Lo transmitan y lo mejoren. Te dicen en muchos lados, sé innovador. Bueno, pero para ser innovador primero tuviste que ver a la persona innovadora, actuar como él, pensar como él, verte como él, para que después, ya que conozcas bien el producto y sepas cómo ser innovador, entonces digas, ¿sabes qué? Yo ya sé cómo se hace la innovación, ahora sí ya tengo una idea innovadora. ¡Pum! En ese momento, trasciendes. ¿Ustedes creen que están trascendiendo al estar aquí? ¿A quién han impactado últimamente? ¿A quién has impactado últimamente? Ah, tu respuesta me parece increíblemente maravillosa. A ti, claro. Porque a ti, en lugar de estar viendo la televisión, echando novio, echando cotorreo, ¿dónde estás? Echándote esta cuate y este Mario, ¿no? Ni modo. De haber sabido, me voy con el wiri wiri. Pero bueno, pero estás aquí. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Qué conozco de ello? ¿Qué herramientas poseo? ¿Qué experiencias tengo? ¿Quién me puede enseñar? ¿Quién me puede enseñar? Eso es fundamental. Es una parte donde los seres humanos reconocemos que no lo sabemos todo y que necesitamos que alguien nos diga cómo hacerlo. Cuando tenemos hijos, les decimos, hijo, tenme confianza, yo te voy a apoyar. ¿Y los hijos van y nos tienen confianza? Depende cómo nos comportemos los padres. ¿Están de acuerdo? Porque si somos los padres, oye, papá, papá, tengo una duda. Espérame, 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 estoy haciendo un trabajo, no me estés fregando. Permite. Mija, ¿por qué no me dijiste eso? ¿Por qué no me tienes confianza? Hello. Hello. La confianza es un elemento que nosotros motivamos a que nos tengan. Levante la mano de aquí, muchachos, amigos, compañeros, compadres y comadres. ¿Quiénes de los que están aquí son personas confiables? ¡Qué bárbaro! No se quemen entre ustedes, por Dios. A ver, nuevamente, pero cuando entré dijeron que estaban motivados. Ahorita yo estoy viendo que el nivel de motivación va así como el peso. Sí, ya voy a acabar, no estén tristes, ya voy a acabar. Nuevamente, ¿quién de los que está aquí y levante su mano? Es una persona confiable. No le hagan caso al camarógrafo, no es confiable. Si no te sientes, no te crees, si no estás totalmente seguro de que eres confiable, ¿cómo vas a transmitir a tus clientes que eres confiable? ¿Eres confiable? ¡Claro! Por supuesto que soy confiable. Para eso estoy en esta semana del emprendedor, para ser cada vez una persona más confiable. Me vengo a preparar, me vengo a no hacer las cosas con las patas, me vengo a hacer las cosas bien. Por consecuencia, si me preparo, si estoy aquí, soy una persona confiable porque estoy para dar a los demás las cosas bien hechas. ¿Eres confiable? ¡Claro! Por consecuencia, cuando alguien te pregunta ¿y tú eres confiable? ¡Por supuesto! Imagínate que llega uno de mis pacientes y me dice Mario, tengo tal problema. ¡Híjole! Sí está difícil, ¿eh? Sí, sí está, está cañón lo que tienes, ¿eh? Y entonces, ¿qué crees que hace el paciente? Bueno, tómate esto, creo que te va a funcionar cada ocho horas y si pasa algo me hablas. Oh, iluso de mí, cree que va a regresar conmigo, por Dios. ¿Quién de aquí es confiable? Benditos a Dios. Dificultades para poder hacerlo, vamos a tener dificultades para hacerlo siempre, ¿cuántas? Todas, las que ustedes piensen y quieren, sí, personas que te van a meter el pie, sí, personas que te van a criticar, sí, personas que te van a decir ¿estás loco? Sí, personas que te van a decir ¿no va a funcionar? Sí, personas que te dicen no manches, ¿cómo dejas tu trabajo? Sí, no sirve, sí, todo el mundo te va a decir que no sirve y la única persona que dice que sí sirve ¿quién es? Tú, ¿y a quién vas a convencer? A los demás de que tu producto sirve y lo necesitas, eso ya no publicidad. Cómprenlo ya, cómprenlo en tiendas de servicio. Entonces, las dificultades siempre van a estar presentes, entonces tenemos que tener claro ¿para qué quiero hacer las cosas? ¿Cómo lo puedo hacer? Y las dificultades a las cuales me voy a enfrentar. ¿Para qué? Para estar listos. El ¿para qué? es fundamental. Si lo vas a hacer para hacer lana y tienes mucha necesidad de lana, ya tronaste. ¿Todo negocio está destinado para hacer dinero? Sí, todo, 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 por eso estamos emprendiendo. ¿Queremos dinero? Sí, pero no es nuestro motor principal. Nuestro motor principal es nuestro producto. Que nuestro producto sea tan bueno que por ende nos genere ingresos. Si tu producto es bueno, tendrás dinero. Si tu producto es malo, pero le metes mucha merca y mucha publicidad, lo vas a vender, pero al final de la historia va a caer. Un producto malo, no lo puedes escalar, porque desde el cimiento está mal. Un producto bueno, lo escalas una y otra y otra y otra vez. Por eso es fundamental que tu base, el para qué, sea bien pensada. ¿Vale? Es la base de emprender. Y el para qué es una conducta de tipo emocional. Por consecuencia entra el ser humano totalmente ahí. Ventajas de manejar el lado humano. Bueno, cuando sabemos que los humanos somos racionales, somos emocionales, tenemos intencionalidad, voluntad, desconsciencia, etcétera, pues empezamos a batir miedos. Porque dices, ah, caray, sí, siento gacho por lo que va a suceder y todo el mundo me está diciendo que mi empresa va a ser un cacahuate y no sirvo para nada, pero, pero, lo quiero hacer. Y me estoy preparando para. Eso es vencer el miedo. ¿Cuántas personas creen que tienen miedo a emprender? En algún momento, todos. Cuando iniciamos a hacer cosas diferentes, da miedo. Y a veces cuando estás haciendo lo mismo, te da miedo. Por ejemplo, yo tenía mucho miedo antes de estar aquí. Porque es gacho que nada más piensas que te van a llegar cinco. Te pega el ego que no tienes idea. Y dices, no, que llegue alguien. Ya cuando vi que había más, dije, ah, bueno. Y dije, pues allá afuera hay un montón, los meto a fuerzas y ya no siento tan gacho. Algo tengo que hacer. Pero, el miedo está. Llevo 18 años conferenciando. En todo el país, gracias a Dios. También he salido del extranjero. he tenido la oportunidad de conferenciar ante 10 personas y ante 10 mil en el Auditorio Nacional. y en todas te dan miedo. Y en todas te dan miedo. En todas. Y si te dan miedo, fantástico. Porque entonces te preparas. Pero el miedo no debe ser algo exagerado. Porque entonces te bloquea, te paraliza. Entonces, el miedo es útil. No tengamos miedo a tener miedo. Simplemente, escuchémoslo, veamos qué nos está avisando y vámonos para enfrente. ¿Cómo logramos abatir el miedo? Con conocimiento. El conocimiento te permite enfrentar problemas. Imaginamos soluciones. La imaginación es fundamental o para ponernos mal y generar una ansiedad terrible y pensar que todo va a estar catastrófico y que no tiene caso que hagamos empresa porque ya viene un meteorito que dijeron que la NASA viene para acá y va a destrozar la Tierra como en el 2017. Bueno, también iba a tronar el 25 de septiembre. Está bien en el 2012. Está bien en el 2000. Entonces, no. Entonces, abatimos miedo en base a conocimiento, en base a experiencia y entonces imaginamos las soluciones. Aprendemos a liderar y a ser liderados. ¿Tú como empresario vas a liderar? Sí, ¿verdad? Forzosamente vas a ser líder o tienes que ser líder. Por eso hay conferencias para liderazgo. Tienes que tener ciertas características para ser líder. Cómo hablar, cómo comportarte, la empatía, el hablar, la comunicación, el saber escuchar, etcétera, 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 etcétera. Y que alguien te lidere también es importante porque hay veces que hay gente a tu alrededor que te puede estar echando la mano y conducirte, pero si tu ego está arriba, dices, no, no necesito. Entonces, el dejarte liderar es fundamental y esto lo logras al manejar tu parte humana cuando bajas tu ego. ¿Podemos programarnos? Sí. ¿Han escuchado una cosa que se llama programación neurolingüística? ¿Funcionará? ¿Por qué? ¿Qué es reprogramarse? Utilizaste la palabra adecuada, útil. Tenemos que cambiar las cosas que son poco útiles o inútiles por cuestiones que son útiles. ¿Vale? ¿Quién es el mejor empresario que ustedes conocen? Nosotros. Es un buen parámetro. ¿A quién imitarían? ¿Se les viene alguien a la mente? Levanten la mano a quién y díganme el nombre. No lo conocemos, tal vez. Sí, nombre. Ay, mira nomás a quién agarra. También yo. ¡Ah! También yo. Robert Kiyosaki. Genio que trabaja con las emociones de la gente. El trabajo con las emociones es un empresario emocional brutal. Henry Fire. ¿Sí lo conocen? ¿Quién es? ¿Por qué lo admiras? ¿Tú aplicas lo que él enseñó? ¿Ok? ¿Te gustaría hacer algo parecido a lo que hace él? ¿Igual? Igual jamás. Nadie nos puede igualar. Y no porque sea súper chipocludo. Porque no hay dos personas iguales. Pero sí lo podemos mejorar. Y la mejor está en la adaptación que lo hagamos a nuestro entorno. ¿En dónde nos movemos? Ese es lo que nos interesa. No nuestro entorno. Cuando empezamos una empresa no nos preocupa competir con Walmart. No nos preocupa competir con Comercial Mexicana. Espérame. Me preocupa competir con los que están en la colonia. con ellos. Con ellos tengo que ser diferente. Con los de la colonia. Después me voy con los de la delegación. Después me voy de la delegación. Ya me expando. Ya me voy a otras delegaciones. Y después de Efe. Y después de Efe pues ya nos vamos a como dijera el gran poeta y filósofo Buzz Lightyear al infinito y más allá. Los seres humanos planeamos si tenemos esa capacidad esa habilidad de planear y optimizamos tiempo entre muchas cosas más. Hay cuatro capacidades a desarrollar. Capacidad de autoconocimiento saber cuáles son tus puntos positivos y tus debilidades. Eso es fundamental. Para qué eres bueno y para qué no lo eres. ¿Sale? Si no eres bueno para conferenciar no hagas una empresa de conferencia hasta que no te prepares bien para conferenciar. Si eres bueno para vender aplica tus conocimientos de venta tu encanto tu sonrisa tu capacidad de habla etcétera etcétera entonces funcionarás. Tienes que conocer para qué eres hábil. Capacidad de autocontrol no dejarte arrastrar irreflexivamente por los primeros impulsos. Implica control de las situaciones que generan emociones. Ojo no dije control emocional. Es control de las situaciones que te generan una emoción. Las emociones son cuestiones que no podemos frenar. Vienen y se dan pum cinco minutos. Cuando te enojas no lo planeas te enojas. El tiempo que dura el enojo es responsabilidad tuya. Esa es la diferencia. La emoción siempre va a llegar. El tiempo que quieras estar con esa emoción es responsabilidad tuya. Tú puedes estar las emociones realmente tienen un pico de cinco minutos. Después de los cinco minutos comienzan a decaer. ¿Qué es lo que hace que prosiga nuestra imaginación? Se salieron dos personas. Hijo, qué mala onda. Soy muy malo. Les caí mal. Espérame, se me fueron dos. Y todavía te ríes. Y se carcajean. No manches. Bueno, ya. No, pero sí se fueron. Bueno, sí, ya vamos a echarle ganas. Vamos a culminar porque ya tenemos cinco minutos. Pero se fueron. Tenemos. Pero se fueron dos. ¿Están viéndome en internet? ¿En serio? ¿Gente de internet? Hola. ¡Wow! Pero se fueron dos. De ti depende cuánto tiempo quieras estar triste. Por Dios, se fueron dos. Sí, se quedaron todos. Me están viendo en internet. Saludos a la banda de internet. ¿Para qué no me avisan? Los hubieras saludado desde hace rato. ¿Te das cuenta? Tú decides cuánto tiempo vas a estar con esa emoción. Por tal motivo, ese autocontrol te va a permitir que tus decisiones sean más lógicas y por consecuencia más controladas. Capacidad de empatía es tener en cuenta a los demás. Tu producto debe ser en relación a los demás que quieren, que necesiten y que se sientan a gusto con lo que estás haciendo. Si tú eres empático con la población, que es una parte humana, tu producto lo vas a vender como pan caliente. ¿Por qué dicen ese refrán? Porque el pan caliente a todos nos gusta. Porque nos referimos a nuestra familia cuando estamos tomando chocolatito. Son tres minutos, me apuro, me apuro. ¿Sale? Por eso se venden las cosas como pan caliente porque es algo que nos hace sentir bien. Cuando las cosas te hacen sentir bien, se venden. Capacidad de gestión social, utilizar recursos de comunicación y de colaboración con los demás. ¿Cómo va a ser todo esto? A través de valores, a través de la responsabilidad, de la conciencia, del respeto, del valorar a las demás personas, del respeto, es muy importante. Y del compromiso que están haciendo hoy día ¿con quién? Con ustedes mismos. Tener un autoconcepto, programarse adecuadamente, soy el mejor, soy buen empresario, soy buena persona, mi producto se va a vender, mi producto es bueno, lo voy a comercializar, voy a salir adelante, esa es mi meta, lo voy a hacer, soy el mejor. ¿creen que lo pueden hacer? Sí. ¿Son confiables? ¡Exacto! Es una programación, si tú te consideras confiable, serás confiable toda la vida. Hay que reconocer nuestras emociones y las situaciones que las generan y siempre estar motivados. Los cuatro pilares fundamentales donde sustentamos a los seres humanos es nuestra parte mental, si nuestra parte mental está bien, hacemos lo que sea, si nuestra parte física está bien, podemos hacer lo que sea, aguantar y soportar bastante las jornadas, por tal motivo, come bien, duerme bien, aliméntate, descansa, haz ejercicio. ¿Para qué? Para que puedas ser emprendedor, para que puedas aguantar las jornadas tan fuertes que vienen adelante porque tu negocio te va a ocasionar que estés desgastado, pero necesitas dedicarle tiempo a tu cuerpo. La parte social es a quien vas a vender tu producto y la parte espiritual, que también te sientes con lo que estás haciendo y que también la gente considera que eres tú para el resto de las mismas personas. Una persona espiritual y confiable, todas las personas se nos acercan. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.